Pues yo llevo dos años estudiando con Estrella catalán. Empecé a estudiarlo porque, bueno, me fui de Erasmus a Bélgica y allí conocí a la que actualmente es mi pareja, que es de Barcelona, las lenguas son lo que me gusta y decidí también pues empezar a estudiar catalán para poder entender a su familia, a sus amigos, a su entorno. Y llegó un punto en el que no me parecía justo que en un grupo de, por ejemplo, 20 personas tuvieran que cambiar su lengua nativa porque yo estuviera allí y no lo entendía. Es una lengua que nos toca muy de cerca y porque nunca está de más aprender cosas nuevas. A mí también me ha servido como herramienta para ayudarme a aprender otras lenguas. Aprender catalán te ofrece la posibilidad de acercarte a un idioma que además es muy bonito para aprender. También te acerca a una cultura que te puede aportar mucho. Me ha permitido conocer parte de la cultura catalana. Aquí tuve la oportunidad de ir a un concierto de sitio. Si tuviera que recomendar alguna película en catalán, la Víctor, la película documental que narra la historia de Víctor Catalá. Como película o serie seguramente un poco cliché. Berlí, canto yo y la montaña valle. Mercedes Rudureda, que me gusta mucho. Voy a recomendar la poesía de Joan Margarín, por supuesto. En especial el libro de Joana. Y de grupos que los vi este verano, Ocas grasas, que tocan muy bien y Robastesa. Recientemente salió otra en Netflix, Smiley, en la que combinan el catalán con el español, que para la gente que está aprendiendo y empezando puede ser un buen inicio. Tik Tokers, por si nos ven las generaciones más jóvenes. Catalanes, me gusta mucho Long Li Sué, que es un chico de origen chino, que ha crecido en Cataluña. Que mucha gente dice, pero si es que es inmigrante, ¿no? Como habla catalán. Pues sí. ¿Qué es lo que ha hecho para venir aquí a partir de ahora a trabajar me va a abrir muchas más puertas y tener certificado? Pues me ayudará seguro muchísimo. Como profesor de español sé que muchos de los inmigrantes y extranjeros que llegan a estas comunidades necesitan el catalán también para integrarse. Mi experiencia, yo estoy haciendo unas prácticas en un festival de cine de aquí de Cataluña y a mí sí que me ha servido el catalán para trabajar y iniciarme en este mundo de la traducción audiovisual. En mi caso sería inviable, por ejemplo, terminar los estudios que quiero terminar sin el idioma. Tiene la oportunidad de participar en un estado lingüístico en Valencia. Un estado lingüístico fue impresionante, vixen amigos de Brasil, de Canadá, de República Checa y allí, por alguna razón, era capaz de comunicarme con gente que no hablaba castellano. Solamente llegó catalán. Era una experiencia absolutamente maravillosa. Este verano pasado participé en el campus universitario de la lengua catalana, que fue mitad en Girona y mitad en Andorra. Pues aprendías también un poco de la cultura catalana. Nos hicieron un escape room por Girona sobre cuadros de Dalí. También fuimos a un viñedo, que fue lo que a mí más me gustó. También a probar cerveza artesanal, rutas por la montaña, excursiones a Pals, a San Martín de Amcurias. No solo aprendes sobre Cataluña y Andorra, sino también pues aprendes de otros muchos sitios, porque al final cada uno viene de un lugar y todos tenemos algo que aportar y todos tenemos algo que aprender nuevo. No me entengando, di que eras cosas mejor organizadas a nivel de viajes lingüísticos. Estuve estudiando en Cataluña y luego saber más bases del catalán servíme mucho para poder comenzar directamente en mi ciclo escribiendo los exámenes en catalán, los que siempre estudiaste en catalán e incluso yo soy más profesor en catalán. Fum muchas veces a Cataluña, a los países catalanes y la verdad es que era un gran placer poderme comunicar en la lengua propia del país. No, uno siempre tiene la ambición de poder comunicarse con las personas que hablan en sus otros idiomas y tener que usar un lenguaje intermedio. Yo hago un TikTok como hablando en catalán y así, y se hizo como muy viral. La sociedad catalana, valenciana y madriquina son muy agradecidos de verdad por la gente que del territorio español que aprendemos catalán y yo la verdad es que me sentía siempre muy acogido. Yo siempre digo yo soy un sevillaque para la catalana y es muy guay, la verdad. Yo parlo catalán y tú, en cara no? No.